Música Salimos a las calles de Ciudad Valles para aplicar una pequeña prueba de inteligencia aunque lamentablemente muchos reprobaron después de un largo recorrido esto fue lo que obtuvimos 9.099 más 1 100, ¿no? ¿Más ley? 100 9.099 más 1 Un millón ¿Cuántos 9.099 más 1? ¿Un millón? No, no sé 9.099 más 1 9.099 más 1 9.091 De a cocas y latinas, 9.099 más 1 9.099 más 1 10.000 Oye, ¿en qué continente se encuentra España? En España O sea que España es un continente En Nuevo América 9.099 más 1 9.099 10.000 ¿Cuántos 9.099 más 1? 9.100 ¿Cuántos 9.099 más 1? 9.099 Pues 8.000 9.099 más 1 Pues 92 9.099 más 1 9.100 Oye, una pregunta ¿Cuántos 9.099 más 1? 9.000 10.000, ¿no? A ver 9.099 más 1 1.000 ¿Cuántos 9.099 más 1? 9.099 más 1 9.099 más 1 9.099 más 1 2.000 ¿Cuántos 9.099 más 1? Gracias por ver el video.